Hola, hoy vamos a preparar tacos de soya al pastor, súper deliciosos y fácil de preparar. Vamos a necesitar 4 tazas de soya ya preparada, tengo un video donde les explico cómo hidratarla. Media cebolla pequeña picada. 3 chiles anchos. 8 chiles guajillos. Un cuarto de taza de vinagre. 3 dientes de ajo. Un cuarto de cucharadita de comino. Un cuarto de cucharadita de pimienta y un cuarto de cucharadita de orégano. Cebolla extra y sal. Esto es opcional para ponérselo a los tacos. Cilantro. Cebolla. Una taza de piña. Guacamole o salsa. Ya con los chiles limpios, los cortamos, les quitamos las semillas. Asamos los chiles, la cebolla, los ajos en un comal, solo una pasadita para que no se vayan a quemar. En una olla con agua caliente, los agregamos durante 5 minutos para que hiervan. Pueden dejar que se enfríen un poco los chiles antes de agregarlos a su licuadora. Los agregamos al vaso de la licuadora. Agregamos la cebolla, los ajos, el vinagre, la pimienta, la sal, el comino y el orégano. Le agregamos un poco del agua donde se hidrataron los chiles, el chile chipotle y sal al gusto. Y molemos muy bien. Ya que tenemos la soya hidratada y ya preparada, le agregamos los chiles. Si su licuadora muele bien, no es necesario colarlo. Lo revolvemos muy bien y lo tapamos y lo reservamos por unos minutos para que los ingredientes se absorban a la soya. Estoy usando piña fresca, la cortamos en cuadros para asarla. En un sartén, asamos la piña fresca. En una olla a fuego medio, agregamos aceite y la cebolla en cuadros y la freímos hasta que se ponga transparente. Gracias. 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 Agregamos la soya ya preparada con la salsa. Y la dejamos a fuego medio durante 15 minutos o hasta que no tenga nada de líquido. moviéndola constantemente para que no se queme. Pasamos las tortillas en poquito aceite para que les dé ese saborcito a tacos de la taquería. Ya que está lista la soya, empezamos a preparar los tacos. Pueden agregarle el cilantro, la cebolla, guacamole o salsa y limón. ¡Gracias! 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 ven es muy fácil de preparar, aparte es económico. Si te gustó la receta, puedes compartirlo, suscribirte, darle manita arriba, nos ayudaría mucho a crecer y continuar con los videos. Muchas gracias por ver los videos, hasta la próxima panditas. Gracias.